Don Joel, convencimos a Miguelito que va a trapar y después el coco, vamos para allá Ahí está Rufino, este, no hay copia de Rufino, este es el mero Rufino, el mero famoso Rufino, ahí anda Rufino, mándale un saludo aquí Rufino, espérate, espérate Miguelito Mándale un saludo aquí a los suscribiros Rufino Bueno, aquí le mandamos un saludo queridos amigos, ahí está, estamos trabajando Trabajando va, se juega, se juega, pues si, parece Dante Está soltero para que quiera alguna hipótese que le salga por ahí ¿Qué pasó? No, yo creía que era un lazo grande para marrar el racino ¿Y para qué lo trajeron? Dame el corvo ligero pues bobo, no es que me arrepienta, no es que le está más el sol ¿Dale el corvo pues? Rufi, Rufi, traiga el corvo Rufi De todas maneras, miren muchachos, queremos bajar los cocos miren ¿Cómo se los murieron los chumpes? Sí ¿Y entonces? ¿Tú ellos me los mataron? ¿Entonces? ¿En problemado está? Vamos a grabar, ya para acá ¿Ah? ¿Se va a probar? No hay seguridad que se pueda trepar, dice, pero voy a intentarlo Miren aquí está trepadito de coco, chiquito Sí, ahí ya van a ver bastante, ya van a ver más coco Dale, dale Miguelito, es el Martínez Dale Miguelito, porque vean, este Miguel es un gato Miren Ahí está Ahí va Miguelito Dice que no puede ser desgraciado, mira, si es un gato Va Es un gato paso arriba Es un gato el baboso Ah, Miguelito Ajá, y cuando te querés encojollar, agarrarte de la seca De la seca que agarres Te está de caer de cabeza Ya casi, Miguel Y Chahia dice que es trepa Es trepa, Chahia no llega de la mitad Ya vamos a hacer el intento solo para probar Hay que mirar este rimbo para treparte los palos De hecho, me voy a trepar, pues Ya trepó ya el baboso Ya está ya, vean, va a encujollarse ya Es un gato, miren Es un gato, dice, trepa al otro también Sí, me voy a trepar, dice Me voy a trepar, dice al otro Dice que no puede, mira, vos Dice que no quería el baboso A este, mira, Miguel A los dos racimos, a los grandes Este y a los que está al otro lado Para que no se me engañen, dijo Ese chiquito que tiene, también creo que volarlo Porque no tiene nada O los dos tiene Este tiene Este tiene cocos más grandes, mis muchachos En este le dijimos a Miguelito que se trepara Pero como dice que lo ve más grande Dice que lo tiene más miedo Un poquito más grande, nada más No, porque este tiene más, miren ¿Cómo se va a trepar este palo? Miren Sí, se trepó Tiene grandes galletas, grandes cocos Esto es grandes cocos ¿Cómo? ¿Que no se va a trepar este palo, Chahia? Sí, se trepa Este Chahia es recién Para apostar que hayas comido, señor Ben Sí, que se ha trepado este palo Cree que me hubiera ganado ¿Se trepa? Está difícil, va Tal vez lo volamos con una motosierra, Chahia Yo voy a hacer la demostración después en ese palito ¿En cuál? En ese peteño Pero ni en ese te vas a trepar, Chahia No, ¿y para qué te quieres trepar, Chahia? No, te dejes de marcha ahí, a su vez, es que el palo No, no se trepa No se trepa No se trepa, porque mañana está algo así A la mitad va ayer y pulga ¿Cree? ¿Cree, Rufino? Sí, Rufino ¿Qué es en la mente de él? A la mitad de eso, sí Vaya, vaya, dicho Cuéntale un chiste a Rufino, ojo Rufino, ¿cuál tienes un chiste? ¿Cuál tienes un chiste, Rufino? ¿Cuál tienes un chiste, Rufino? ¿Cuál tienes un chiste, Rufino? ¿Vamos, Luis? La risa saludable, Rufino Pues sí, ya están preguntando a los amigos allí ¿Y Rufino? ¿Cuál tienes un chiste, pues? ¿Cuál tienes un chiste, pues? ¿Nos echamos unas carcajas aquí? No, pues una adivinanza, pues Las solteras que comentan ahí, pues Es un beso soltero Una adivinanza sana ahí, Rufino Rufino, una adivinanza sana ahí Ah, el ojo no es parte del cuerpo Está soltero Está soltero, ya dijimos ya ¿Alguna interesada ahí? La maría auxiliadora si está disponible ahí Para... Pues sí, para nuestro amigo Mira, Miguel, vos Ahí quería que hay un agua Ahí una revienta Ahí está, Luisito Ah, bueno, sí, peligroso Ahí está, Luisito, por vos Dirijimos que lo tiramos Dejamos que lo revienta, Juan Está de una revienta Porque hay un lago Pues sí, dormido, díganle una adivinanza Ya la mano libre, pues ¿Sana? Sí, sana Porque ya lo conocemos, como a usted Jajajaja Es algo pícaro Jajajaja Ya está soltando Le está quitando la pena Ya le está quitando la pena Ya, pues sí, Rufino No, voy después por ella ¿Estás? Jajajaja Jajajaja Es que está muy marido No, Rufino No, Rufino No, no, no La mano es Miguel, pero ahí está encaramado En el carrote aquel, allá al palo Jajajaja Dale, porque cuesta una adivinanza Una adivinanza de aquella Una adivinanza de aquella La chifrona, mire, Rufino Ya no me acuerdo yo Bien, hombre Jajajaja Hombre, Rufino no quiere No, quiere, mire No, quiere, mire Decirle una a vos, Juan Dale, pues Se empina y se desempina No tiene hueso, ni tiene espina Vaya Vaya Vaya, Rufino Vaya, Rufino Va a adivinarla, Luis Está fácil, está fácil Adivine, comenten ahí Comenten ahí Que adivinando los amigos subscribers Se empina Y se desempina Ni tiene hueso Ni tiene espina Ni tiene espina Y se hace así Y se baja también Ajá Vaya, dice Está feo No es cierto, hombre Jajajaja A ver qué está pensando Este Luis No, pues Si le hace, pues Se empina Y después Se empina Ajá Para abajo Ajá Así Así se hace ¿Ah? Ya no Este Vaya, Rufino Dígale con usted A ver Al otro Ven y trepate ¿Ah? Adivinala Es que adivinala ¿Ah? Se empina Y se desempina No tiene hueso Ni tiene espina Se empina ¿Y cómo se hace así? Así Y después Va a echar Pues sí Ya estuvo Ya estuvo Ya no Ya no Ya no se puede Ya Pues sí No, pues si no Comenten ahí muchachos Comentense Si lo saben O comenten ahí Que ustedes se imaginan Que puede ser Me doy Jajaja Rufino Usted Rufino Usted No, Rufino Vaya Le voy a ir mayor Redondo, redondo Barril sin fondo Rufino ¿Ah? ¿Qué pasó? Pues sí Ah, es el pozo Ah, el pozo No El pozo tiene fondo Tiene fondo Jajaja 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 Pues sí, esa es otra Redondo, redondo Barril sin fondo Sí Comenten ahí muchachos Por esa Por esa también Está fácil Sí Ya la has oído Para adivinarla, pues ¿Ah? Para adivinarla ¿Cuál? No, pero Rufino No, hombre, no, hombre Hay que dejarlos incógnitos Hombre Rufino Hombre Rufino Hombre Rufino Hombre Rufino Es que tiene que adivinarla a ellos Hombre Es que ella para Para ir para los muchachos Esa sí es para Chahaya Porque ella no la puede Ella para Luis ¿Quieres? Sí Vaya Vaya ¿Qué cosa es que entre más Acelerar más grande es? ¿Cómo? ¿Qué cosa es que entre más Acelerar más grande es? Vaya, entre más grande Más corta ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál es? Es que para callar el nombre Que no hay que decir nada Jajaja Jajaja No vaya Rufino Adivinemos la de Rufino ¿Cómo es Rufino? ¿Cómo es? ¿Qué cosa es que entre más Acelerar más grande es? ¿Qué cosa es? ¡Acelerar más grande es! ¡Acelerar más grande es! ¡Acelerar más grande es! ¿Eso es la deuda? ¿Eso es la deuda? No 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 ¿Cuál es la deuda? ¿La deuda? ¿Eso es la 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 deuda? Ajá Dice No Vos no me quieres Hay una Miguelita ya Que vean La tiro al suelo Y sin menos duda Le meto una cuarta de carne cruda Vaya 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 Que es la deuda Yo también ya sé Yo también ya sé ¿Usted ya sabe Rufino? Si Sabe Creo que sí ¿Qué pasó? Mira te desconoció Te desconoció No No Te va a trepar al otro Miguel Y ese es el animalito más sabroso ¿Ah? Porque está grabando Solo porque está grabando Te va a trepar A Miguel le voy a decir eso Te va a trepar al otro Miguelito No Ya no Dicen esto que van a tener derecho a coco Porque si no te trepar al otro Si No te va a tomar No te va a quedar Miguel hay que preguntarle adivinaje El animal más sabroso Muerto de cambio Sí Hoy estamos a tomar coquito Ahí estamos a tomar coquito ¿La traigo para atrás? ¿La traigo para atrás? ¿La traigo para atrás? ¿Ah? No me vi las conchas ahí hasta en la playa ¿Concha de qué vos Miguel? Deja por nada Sí ¿Tan calidad? La concha regaló Pero gracias a Dios no te pasa nada Miguelito Gracias a Dios Mira para que vea Todavía te quiere Todos malos Pero todavía te quiere el Señor ¿Cuántos robes vamos a dar? Vamos a ver ¿Dos? Dos Por ahí cayó uno en el sacate ¿Ajá? Ahí cayó uno en el sacate Hay que tomarlo pues Traer los cocos para acá pues Vaya, vaya Ya saben Ya saben No sirve Esa mata no sirve No, está muy a la sombra ¿Vas a querer comprándolos? ¿Vas a querer comprándolos allá a dólar cada coco? A dólar compramos cada coco ¿Vas a querer teniendo coco aquí? No hombre Nosotros somos pasmados de veras Como dijo aquel suscriptor Que nos mandó en comentarios aquel Que somos pasmados Dice Hola Miguel Dije que le echamos la culpa Y vos tenías la culpa Miguel Que dejaste salir las vacas aquel día La novia Pero ese comentario te gusta Porque nosotros nos molestamos ¿Por qué? Sí Ya pero hay que decir que de todas maneras Va que comenten Mira Mira vos Lujo vos Para animarlos a ellos pues Imaginantes terminan enojando a uno Gracias don Juan Miren muchachos Les voy a deleitar este rico coco ¿Ves? 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 Y de la quesita dulce Calidad muchachos Calidad ¿Quién se le antoja un poquito de estos muchachos? Comenten ahí quién se le antoja Pueden venir aquí cuando vengan a visitarlos Vengan a tomar coquitos con nosotros ¿Ves? ¿Ves? Sí vos Solo así de muy rápido ¿Están? ¿Están? ¿Están calidad? Ni chido Ni chido Ni chido ¿Cómo dijo Raúl Miguel? Ni chido ¿Cómo es Miguel? Puyo está claro vos está en calidad para sacateros Sí Toma el trabajo de sacateros Chiquito la Boca a la medida le hiciste Chaya Toma el trabajo de sacateros No aguanta Va a a la hora de arruinarlo aquí los trabajadores Ya estamos Tengo enfriado yo ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Están buen? ¿Están en calidad? ¿Están en calidad coquitos? DM, mira Miren Chaya como le salió Coquitos Enseñalo ahí Chaya Chaya Mostralo ahí Miren un muchachos Que chulada No hombre Ni chido Ni chido Y los otros además de los quedaron Acércalo para acá Miguel Por favor acá Venga, trámalo para arriba tan bueno ya me lo tomé ahorita falta comerme la carne no te los tomas con toda carne solo el agua no te llenas más ah pues si, no te llenas de calidad miren muchacho quien se le antoja a este este es más de son chaya pero esta bueno miren se mira bien chiquito por ti miren chaya por favor tiene un apuño de agua la vez te bajan el dedo chaya miren como me salió el millo no hombre, mejor se arruina no no chaya no hombre miren chaya me lo quitó coco es coco miren Miguel ah pues si chaya no hombre dame mi coco dame un pedacito dame pues voy a rogar chaya para comer este pedazo miren me lo convencí todo trabajo miren muchacho una rica como dijo kelbado si miren voy a traer tuchera para comer el coco no para que una rica las ardillas mi corvo ocupan quien quiere quien quiere comenten ahí quien quiere coco ahí estamos muchachos ahí estamos despejamos de aqui las comienlos céd работige Dios le bendiga le vamos a comer todos los cocos ahorita estamos en el next y Dios le bendiga como ve! en el next jajajajajaj esta beyond isco aquí estamos ahí estamos Espérate nos vemos en el next ahí estamos ahí estamos vamos a ver